Hola chicos, te quiero presentar a una amiga que se dirigió ahí, no, ya, un, ay, que no, que no lo ves, ahí, ya, hola amiguitos, vamos a conversar, pero no es, no es en una carrera, que es un, mamá, ¿no estás mirando? Estoy mirando, ya dale, porque estoy viendo la cámara, para ver cómo se ve, ya dale, yo estoy viendo por la cámara, si la planta no le echa, si la planta no le echa, agua, se va a morir, ¿cierto? Exactamente Si, si, si le damos planta en la tierra, en la flor, va, 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 no, no va a morir, ¿sabes chicos? Muy bien Tenemos, tenemos flores, le echamos agua, todo el día, todo el día, que, que lo hicimos, y, y las plantas que hicieron, que hicieron antas Altas Antas Y por eso chicos, cuida su planta, adiós Dile un besito Adiós Muchos besos